Hola gente, muy buenas, bienvenidos a Gugger Games, continuamos en Shadow Warrior capítulo 14 Estoy contento con matar aquí, bueno si, así se llama el capítulo No me acuerdo que la Yakuza tiene un B-team ¡Bah! ¡Jofo! ¡Cabezica fuera! Un buen corte Bueno, casi ¡Ehhh! ¡Hostia! ¡Están poseídos! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Rllegas! que los ha matado todos vamos como si fueran mantequilla eeeeh no me he equivocao ah vale pues si tengo que seguir por ahi dale mira porcillo hablando solo ya hoji no esta mal acostumbre y 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 ¡Suscríbete al canal! No lo he ensartado a ningún sitio. Ah, por cierto. Nada por aquí. Nada por aquí. Y armas tampoco. No es suficiente. ¡Qué bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¿Dónde está? ¿Quién me parió? No, esto es pasar a otra zona. Nada más se vería, coño. A ver. ¿Qué? ¿Qué? ¡Bien! ¡Bien! ¡Adiós! Lo Wang! Good of you to join us. Give me the sword. I will let you live. Oh, nice try. You really expect to defeat me without the help of this Ho Chi? We can do this the easy way, or we can do this... Oh, come now. A man like you deserves a little spectacle before he draws his last breath. You should take this act on the road, Zilla. And kill things. I'm content to kill right here. Thank you. Oh, thank you. Oh, my God. Oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. No hay galletas Hostias No lo he esperado No 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Uf Me cago en ladros, pariós ¡Mierda! Así me he comodido la explosión Rica explosión Todo calculado ¡Mierda! 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 ¿Qué es ese sonido? ¡Mierda! ¡Ahora sí! No, ya de paso no sé si queda algo Bueno, venga Entonces sería... Ah, sí, disparo rápido ¡Hola! Coño coño ya había entrado para bien son sabían que he entrado por el cristal vale 6 metros de empuje 6 metros de empuje ¡Viene! ¡Viene! ¡Está la vuelta! ¡No! Otra vez Yo diría que no estoy dando, pero bueno Me ha fallado otra vez Ahora se le ha dado Joder Ah, es cuando derrama, hostia No me da la risa Oh, que fail Vale, no Va Joder, esa es también la mejor También le puse la mejor a ese No, no No, no 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 Menudo tipo Oye. Vale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero de la vuelta este cambio ¡Noooo! ¡Voladores! En este lugar, yo me destruí. Me voy a salir de este lugar. ¿Puedo ganar mi cultura? Ahí os quedáis. Me cago en todo. Siempre igual. Ah, que estaba disparando. A una torcha también. Siempre lo mismo. Arrochando. No. What the f... Algo de... Quien la presión deja caer el jabón. Es... No sé qué. Es súper alto. Súper tonto, imaginaos. Va, mira, va, mira. No sé qué. No sé qué. Oh, de la vista. Oh, de la vista. Bá. Qué bien. Qué bien. Voy a lanzar un pepino. Qué bien que... Uff. Estos tíos hacen algo muy raro que me desequilibra. no he terminado porque no me dan puntos qué gusto por la piel tienen estos todos los cuerpos despellejados y 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 sin secretos ocultos y 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 se paró la columna vale veamos no se que he hecho yo pero me he liado y 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 En su maldición, él vería que nuestro mundo morir. Y que te has dormido por siempre. Oji explotó mi amor por poder. Por esto, no puedo culpar a nadie, pero a mí mismo. Y ahora, Enro me ofrece una manera de eliminar estas memorias. Una solución maldita para un guerrero. Pero te ayudará a restaurar. Y eso es todo lo que importa. Interesante. Bueno, la próxima partida ya os haré el resumen. Que me lo mire con calma y no se me escape nada. Porque alguna cosa se me escapa, creo yo, en las otras secuencias que han habido. Y así estará más claro. ¿De acuerdo? Por fin una visión más cortita. Las otras se alargaban mucho. Y nada, nos veremos en el próximo vídeo. Ya a esto no le queda mucho. ¿De acuerdo? Un saludo a todos y a cuidarse.